De Guiripolis, Betty Basque. ¿Y cómo son las otras? ¿Te acuerdas de algún dibujo? Tengo varias. Tengo la de los gigantes, la de tirantes, de maraturas, de entorros... Es como el expande, porque si la llevas aquí en la pechera es para algo. Sobre todo la variedad. Son unos dibujos muy graciosos. Explícame qué llevas en la camiseta. ¿Qué llevo? En la camiseta, esto. Típico de aquí, el torico y el chico de aquí. Es guapo, guapo. Y gazoncillos también. No me digas. No. Es que vais equipadísimos. A ver, claro. ¡Campona! Somos kukusumusu adictos. Kukusumusu, claro, hombre. Me lo ha comprado mi mujer. Sí, el año pasado en las fiestas. ¿Qué te gustó de la camiseta? No sé, llamaba mucho la atención el toro. ¿Te compras una camiseta suya, el pañuelo suyo? Ah, sí, no. Solo compras a principios de las fiestas. ¿Cuántos días llevas con el puesto? Todos los días. ¿Y la camiseta? También. Tú eres también fanática de testi. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Sí. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Sí, me gusta.